Actualmente ingresarán al instituto 380 estudiantes, tanto del programa de pregrado de la Universidad Rafael Antíbar, Universidad Mariano Galvez, Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad Francisco Maruquín. ¿Cómo lo hemos trabajado? Bueno, nosotros tenemos convenios en estas universidades y la idea es de que los jóvenes que ingresen a las instalaciones del instituto se sientan apuerpados y que van a tener todos los cuidados necesarios por el tema del COVID. El objetivo es prevenir y efectivamente hacerles un chequeo para evitar que puedan contraer COVID o estar en riesgo. La prueba que vamos a realizar es de antígeno, es una prueba rápida, es un hisopado nasofaringeo para determinar la calidad de cómo vienen ellos ingresando su estado de salud. EOS inician sus prácticas en diferentes unidades, tienen rotaciones en medicina interna, en pediatría, en ginecología y en cirugía. La verdad que nuestra profesión es aprender y nunca dejar de aprender a vivir nuevas experiencias que nunca en la vida pensamos experimentar. La verdad emocionado y agradecido con el IGS por la oportunidad de todos los protocolos que han hecho para poder regresar a los estudiantes a nuestras rotaciones para ya culminar con la carrera de medicina y pues ya con la emoción de empezar.